¡Muy buenos días, compañeros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Geek Sentai Recordemos todo lo que pasó en el episodio pasado Nos adentramos en las ruinas Estuvimos luchando contra el equipo malvado Aquí nos hicieron una emboscada Habíamos conseguido nosotros 9 tablas Que quieren ellos, ellos tienen 8 Nosotros 9 Y después de vencerlos había venido todo esto Todos estos robots ya han dicho Que me quita del medio No nos deja ir por ahí Hay que irse, nos ha dicho que nos vayamos Que mantengamos en las tablas a salvo Que él se encarga de que la policía va a llegar ahora Regi, ya está dormido, tampoco puedo hacer nada Así que vamos a irnos por donde nos han dicho Por aquí y a ver dónde lleva esto ¿Vale? ¿Qué ha sido eso? Un desprendimiento, ha bloqueado la entrada De vuelta a las ruinas, hostia, vale Por ahí ya no puedo ir Piedras, espérate, que eso no es, que es esta Nada Vale, más piedras Nada Más piedras Nada Piedras Yo voy a mirar todos Que siempre sabemos que hay algo ahí Vale, a ver Este niño quién es Identificate muchacho Eres tú el que tiene 9 de las 17 tablas antiguas Este es Hanson, ¿no? Bien, mi nombre Ahí está Es que lo sabía Por la música y todo Bien, mi nombre es Hanson No pertenezco a la policía internacional Tranquilo Actualmente estoy colaborando con la policía de Metropía Hemos recibido el aviso del héroe nombre en clave Entrenadoctibus Prime Diciendo que necesitamos protección inmediata del Team Kaiser Este túnel fue cavado por el Team Kaiser Para usarlo como medio de escape de las ruinas Que se encuentran dentro de la montaña Por suerte, nosotros logramos localizarlo Y estábamos esperando a que salieran para arrestarles Pero tú has sido el primero en salir ¿Dónde están los malos? ¿Usar un teletransporte? ¡Qué chasco! En fin No perdamos más tiempo Debemos llevarte a un lugar seguro Sígueme ¿Vale? A ver Entra en el furgón policial Te contaré los detalles mientras viajamos A ver, cuéntame detalles ¿Qué pasa por aquí? Un radar, ¿verdad? Ahora te estamos llevando a la zona Este de Metropía Cruzando por el puente atajo Una vez llegamos a las oficinas de policía Que hay allí Dejaremos las tablas a buen recaudo Lejos de las garras del Team Kaiser ¿Eh? ¿Quieres contarme algo? ¿Volt es capturado por el Uptio Man Y con una Master Ball? ¿De dónde puede haber sacado él una de esas? ¿Los más peligrosos patrullanos unidos Bajo el mando del Team Kaiser? Esto sí que es malo Aunque explica la presencia de Morgana Y los entrena Bot con ellos en Sun City Estos últimos son los secuaces del Pokerminator Hasta... Esta información es muy valiosa Si el Team Kaiser ha conseguido refuerzos Debemos tomar medidas de inmediato ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Es el Team Kaiser ¡Nos atacan! Nos han encontrado Pero tranquilos Estamos preparados para ello Con nosotros va una escolta Dirigida por el mismo comisario Leland Nos ocuparemos del Team Kaiser En un Pispas ¡Dar! Quédate aquí ¿Tengo curado a los Pokémon? Vale, tengo curado a los Pokémon Vale, no está mal Vamos a poner a Murky de principio Que Vegetta está a nivel 30 Que está a nivel 30 Y el Quintaje siguiente No sé qué niveles está Vale, habrá que salir Me imagino Hostia, la que hay aquí en forma Las tablas que nos faltan Están en posición de la policía Recuperadlas ¡Sí, señora! La que hay montada aquí Por favor A ver ¿Tan importantes son estas tablas Como para que el Team Kaiser Traiga todo un ejército por ellas? Pueden hacernos lo que quieran Pero el Team Kaiser No logrará su objetivo O sea, el que sea Aquí está Fungo ¡Dar! Este sitio es peligroso ¡Vuelva al furgón! El Team Kaiser Nos ha bloqueado el paso Cortando el puente Usando hiperrayo Con sus Pokémon ¡Vienen por ti! ¡Vienen a por mí! El Team Kaiser No se saldrá con la suya ¿Y qué os fijaron La que ha montado Se ha cargado el puente? ¡Electrate colrillo rayo! ¡Somos policías de Metropía! No dejaré que nadie Lo ponga en duda Por Metropía No nos ordenaría ¡Uy! Ahí está el comisario ¡Vamos, Vale! ¡Defendamos el orgullo Del cuerpo de policía! Vale, vale, vale ¿Puedo entrar? Ya no puedo entrar Ya la he liado Porque no puedo entrar Ya he hecho yo Que nueve furgones policiales Llamarían demasiado la atención Es Morgana Y se ha traído Todo un ejército ¡Qué mal! Nada más asomarse Me han lanzado Un rayo carga ¿Por qué no hemos pedido Refuerzos aún? ¡Mantened la posición! ¡Debe! ¡Deben haber decenas De soldados ahí delante! ¡Bacteton! ¡Bomba y man! ¡Vamos, Raichu! Pulveriza Es práctico Un trueno Vale, me queda Solamente Fijaos La que hay aquí monta Esto es una salvajada La que hay aquí monta Me tocará aquí Hablar con el comisario ¡Terminemos con esto! ¡Magneton Fijar blanco! ¡No le dejes Shandelure ¡Usa llamarada! ¡Flash! Vale, a ver ¡Uh! Es que llamarada No es fastidio ¡Maldición! ¿Se te acaban Los Pokémon, comisario? Es posible Pero no te entregaré Las tablas Por muchos Pokémon Que me mates Tú no Eres la persona Que tienes detrás Y... ¡Dar! ¿Por qué has salido Del furgón? ¡Vanete! ¡Hostia! Espérate Que este es el que me ha machacado Otra vez ¡Quítale las tablas! ¡Cuidado, Dar! ¡Vale! Espérate Ese estaba a nivel Cincuenta y tantos Maldita Morgana El último man No pude con él Morgana tiene seis Está bien Hay que perderlo Cincuenta y tres Vale, también hay que perderlo Aunque Puede que podamos hacer algo Estarte Rayo confuso ¡Hostia! ¡Mega evolución! Vale, no podemos hacer nada Hay que perderlo Hay que perderlo Vale, 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 vale Garra umbría Murkate fuera Se me hubiera podido confundir Vale, vamos a ver ¿Cómo lo hacemos? Susana Da igual Hay que perderlo Es uno de los Cada vez que hemos luchado Contra estos tíos Tengo que perder el combate Esto es una pasada Primero fue contra Morgana Este Y no me he evolucionado Que fue una pasada Hostia ¿Y si lo quemo? ¿Si lo quemo? ¡Se quema! ¡Vamos! Susana Eres genial La has quemado Vale, vale, vale Tiene seis Da igual Es que es imposible Que me lo cargue Pero bueno Por lo menos Lo he quemado Vale, ahí está Y la quemadura Empieza a hacer efecto Vamos Vale, bien, 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 bien A ver Siguiente que sacamos Venga Vegetta Vamos con Vegetta Lo he quemado, eh Lo he quemado Madre mía Eh, excavar Vale, sombra a mí Aguanta Vegetta Vale, aguanto bien Excavar Es otro turno más Es otro turno más Que se va a ir quemando Vamos Que me cargo a Vanete Que me cargo a Vanete Por favor Vamos para allá Vale, garrumbría No estoy Vamos Mételis Excavar Vale, no le quito casi nada Pero es que con la quemadura Voy a cargarme a Vanete Excavar Garrumbría Vegetta la aguanta Ahí está Vegetta aguantando Genial Y con el casco dentado Me he cargado a Vanete En un combate Que tenemos que perder Es un combate Que tenemos que perder Sí o sí Pero aquí estamos Patada salto alta Ay, pero es que la precisión Creo que era de 80, ¿no? 80, 85 90, vale 130, 90 Pero es que como la falle Me hago un daño impresionante Eh, vale No quiero, no quiero Ahora mismo lo quiero Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, excavar Ni nadie No puedo hacerle Venga, vamos a perder ya Eh, Jellicent Eh Va, no cambio Venga ¿Habéis visto que las Pokémon Son muy raras? ¿Os habéis fijado? No me había fijado Hasta otra vez Esto excavar No me facilites Vale Cinta Bola sombra Vegetta debilitado Vale Pero me he cargado Un megabanete ¿De qué coste? Me he cargado A un megabanete Vale Tiene la vida esfera, eh Porque ha empezado a perder A perder PS Eh Picadura Bomba Lodo Coro aquí fuera Vamos Y ya solo me queda Ya solo me queda Mi inicial Vale Vale, 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 vale Marvin Vale Me sacaba 30 niveles Bueno, bueno, 30 Los 20 y tantos niveles Pero Cuidado, eh Cuidado Porque podemos hacer daño, eh Cuando ya tengamos los niveles adecuados Sabemos que podemos hacerle daño a Morgana Vamos Venga, 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 venga Con nada Que es tipo normal No le va a hacer nada Pero es que me da igual Hacer el ataque que le hiciera Porque no podemos ir con él Ahí está Y ya está Vale Perdimos Vale, recordemos que este combate No cuenta en el bloque Vale, te intenta quitarle las tablas antiguas Vale, te Las tablas Rápido Usa garrumbrillas Y sigue sin querer entregártelas ¡No! Kangaskhan Usa desarme ¿Qué Kangaskhan? Hostia, me hice una salida Morgana Está alucinando Yo también Ese Kangaskhan Ja, 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 ja ¿Qué insistiría? Vale, el héroe Por la música es el héroe No te vayas Agentes de la ley Ciudadanos Ahora todo está bien Porque Pokémon El héroe defensor de la justicia Ya ha llegado ¿El campeón de Metromía, Pokémon? Es Pokémon El héroe más fuerte de la región Estamos acabados Nada de eso Conseguiremos esas tablas A cualquier coste Está bien Ha ido de un pelo Señor Pokémon ¿Qué hace aquí? Donde haya caos Y el mal vaya ganando Allí apareceré yo Vale Bueno El asunto es el siguiente Debemos evitar que el Team Kaiser Ponga sus manos en esa criatura ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Bien Dar Tendrás el honor de ver a Pokémon En acción en primera fila Siempre tan teatrero Pokémon Que acabas Que Acabas sin ver lo que ocurre A tu alrededor Jericen Consigue las dichosas tablas Dios, ¿qué me ha hecho? Eso sonó como que me ha tirado al agua Jericen, estúpido Te dije que le quitaras las tablas Porque has usado hidrobomba Me ha tirado al agua Ah Ya no vale la pena seguir aquí Retirada ¡Retirada! Llamad a los equipos de rescate Tenemos un civil en el agua Yo me ocupo A ver ¿Un miloti? ¿Un miloti? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás vivo? Ah, menos mal Estás abriendo los ojos ¿Dónde le hice? Caramba Si puedes levantarte y todo Está bien He visto una gran explosión En el puente de atajo Y el rato has aparecido Inconsciente en esta playa Montado en ese miloti ¡Qué guay, miloti! ¿Cómo te llamas? Dar Encantada Yo soy Flora Estamos en la playa de Pueblo Sexy En la isla de los flores En medio de la bahía de Metropía No sé ¿Qué te habrá pasado Para naufragar aquí? Pero no voy a meterme En tus asuntos Mejor te llevo al centro Pokémon Vale, a ver Bueno Ahora que ya estás Tú y tus Pokémon bien Puedes llamar a tu casa O lo que sea La zona este de Metropía Sí Se puede llegar a través Del puerto de Ciudad Opti Está atravesando el bosque Y cae al este del pueblo Yo tengo que ir tirando ya Tengo trabajo Y mi descanso es cortito Buena suerte Con lo que sea Que tengas entre manos Vale, a ver Vale, vamos a hacerlo Porque no sé si se ha quedado registrado Así que lo hacemos otra vez ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Vamos Vale No sé dónde estoy Voy a mirar el mapa Cuando salgamos del centro A ver, espérate Ahí está ¿Este quién es? Me encanta este pueblo Ahí está Un puto A ver, voy a ver Dónde la veces me he metido Pueblo Sexty Mochila Mapa, 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 mapa A ver, mapa Ah, vale Estoy aquí Vale, yo he estado aquí Esto es el pueblo Ford En la ruta 5 Vale, para ir Para el Puente Atajo Aquí es donde me han mandado A las calabras en normal Aquí me han hecho hidrobomb Y me han traído hasta aquí ¡Qué pasada! Vale, entonces se ha dicho Que tengo que ir a Ciudad Opti Que está aquí Entonces aquí Como es un barco Y podemos ir a Ciudad Tis Vale, 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 vale Bosque Floral Y pueblo Sexty Tutor de movimientos Ojo, aquí hay un tutor de movimientos Vale, vamos a ver Cuéntame cosas ¿Qué visión lo ocurrido En el Puente Atajo? ¿Estás bien? Estás muy valiente Enfrentándote a lo que fuera Que estuviese causando Esos disturbios en el puente Me especializo en rescates En el agua Pero parece que Semilotes se me adelantó De todas formas Voy a darte esto Para que te ayude En tu viaje ¿Me cago en? ¿Qué es este? ¡Ah, Sur! Es la contraparte de Sur De los dispositivos de ayuda Porque héroes Del doctor piñonero Pero para poder usar Vas a necesitar ganar Alguna medalla más Si sigues haciendo buenas obras Es posible que mis compañeros Toquehéroes Tienen más dispositivos de estos Buena suerte en tu viaje Vale Ya puedo hacer Bueno, no puedo hacer Sur Porque tengo la medalla Acabo de informar Por la radio De la batalla campal Entre el Tilkancer Y la policía Debe haber sido horrible Vale Vale, a ver Puedo comprar Un objeto curativo Recordemos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Vamos Vale, hay que comprar Superballs 10 Ahí está Nos llevamos 10 Superballs Y el objeto Vale El ahorro El objeto curativo Me voy a llevar La hipercoción Claro está Nos llevamos una hipercoción Y así Ya tengo 2 Vamos Y ya está No puedo comprar nada más ¡Vámonos! A ver Para el pueblo sexy Ahí no hay nada ¿Por ahí no puede pasar? Hola Este es un pueblo pequeño Y apartado Lo que ha construido Lo que ha construido A que Ha contribuido Madre Ha construido Digo Lo que ha contribuido A que el índice de criminalidad Sea prácticamente del 0% Debería alegrarme Pero no Dejo de aburrirme un poco Vale Y hierba Así que a lo mejor Puedo capturar Pokémon Voy a ver todo primero Y luego ya A ver Esto que es casa A ver Guay Hola Papelera Nada Soy hierba Chalobos Me encantan los Pokémon Pájaro Quiero venderlos todos Pero últimamente Los Swannas se me escapan Oye En caso de que tengas un Swannas ¿Te gustaría intercambiarlo por mis Wabat? No ¿No quieres intercambiar? Lo siento Pero es que no Además si tengo un Pokémon Le he puesto nombre Así que no voy a intercambiarlo Hola Esa casa vive el héroe local del pueblo Se dedica a enseñar movimientos Pokémon Pero solo acepta Si se le vence en combate Mmm Interesante Hola Ahora Chupi Vale Entonces Casa tutor de movimientos Vale Entonces a este tío Hay que venir Para aprender los movimientos Vamos a impresionar todo Vale Por aquí se saldrá Vale Bosque floral Vale Por ahí hay que ir luego ¿Esto qué es? Hola Nada Aquí no hay nada ¡Hola! Este es uno de los lugares Más tranquilos de Medropía Lejos del caos De la península Me gusta vivir aquí Los foquivillanos No nos atacan Eh Aquí hay algo No es que lo sabía Bebe Máximos Eh Espérate que hay una Pokémon Y no la había visto Piedra hoja Vale En serio no he visto la Pokémon Me he ido directo a por la piedra Porque digo Tiene que haber algo aquí en la piedra Vale Aquí a lo mejor también hay No sé si hay Pokémon aquí en la arena Y por aquí es por donde está A ver Voy a ver Voy a ver si hay Pokémon en la arena Y esto ¡Hostia! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡Se abre el huevo! A ver ¿Qué narices tiene este tío? ¡Oh! ¡Es Sini! ¿Cuándo le ha salido del huevo? Cuidado que es Sini Vale Tengo que reformar el equipo Ya os lo digo Que voy a reformar el equipo Eh Sí Claro que quiero darle a Pablo A ver ¿Cuál le toca? Jeje Le toca a Fulanito Eh Vale Pues nada Ahí está Fulanito Genial Voy a ver cómo es A ver Fulanito Oh está en nivel 1 Madre mía Datos Vale ahí está Cero fantasma Este me vendría genial Persona misteriosa Pueblo septi Huevo lo que os he dado Muy quisquilloso Indefenso Aumenta la precisión al 100% Vale Esto es genial Vale 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 Esto me vendría genial Y ahora eso tiene placaje Y danza espada Vale Este que tenerlo en cuenta Por cierto He capturado más Pokémon ¿Verdad? Si no los he visto Vale Voy a hacer lo que iba a hacer A ver Vale En la tierra no hay Pokémon A ver Por aquí Por aquí había visto Yerba yo Vale vale Vamos a ver si hay A lo mejor tampoco hay Sí sí hay Vale Primer Pokémon que nos aparece Uh Un Floet No estaría mal No estaría mal un Floet Vale Ataque Ala Me lo cargo Vamos Hostia Lo aguanta Uah Lo aguanta Vale Interesante Lo aguanta Vale 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 Interesante Que lo aguante Vale vale Ese era el primer Pokémon Segundo Pokémon Que nos aparece Uy A mi que solo hay Floet Vale Venga No pasa nada A ver Tercer Pokémon Y el que puedo capturar Pues un Floet ¿Para qué vamos a hacer otra cosa? Vale Vamos a ver Floet Ataque Ala El de 26 No me lo cargué Vale Está bien Hoja mágica Vale Interesante Interesante Mochila Vamos a atraparlo Tengo que gastar las Pokémon Voy a intentar Haciendo las Pokémon Vale Floet Interesante Vamos Atrapado Vale 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 Ahí está mi tipo Ada Revolta alrededor de campos de flores Y cuidar aquellas que empiezan a marchitarse Usa el combate El poder oculto de las flores ¿Quieres poner? Sí Quiero ponerte un apodo Y le toca Rit Ahí está Perfecto Vamos Vamos a ver como es, curamos Y además está aquí el del tutor de movimientos A enfrentarme a él Vamos a ver Hola Cúrame, cúrame, cúrame Vamos Vale, ya está Vamos a ver esos Pokémon, a ver como son Y nos vamos Hasta luego A ver, aquí A ver, ese de alguien Mover Pokémon A ver, este no he visto Cómo era Datos, vale, tiene humo blanco Evita que le bajen los stats Vale, la velocidad, eso es lo que sabemos que va a estar mal Buena defensa física Refugio y maldición, giro, fuego y pantalla humo Vale Eh, tipo fantasma Tierra era Sí, fantasma tierra Puño férreo Sube el poder de los ataques de puño Genial Porque por ejemplo el puño sombra ese hace muchísimo daño ahora mismo Y el megapuño también Vale, interesante este Pokémon Y ahora tenemos aquí Tenemos conjuro, hoja afilada, deseo y hoja mágica Veloflor Impide la reducción de las estadísticas Eso viene bien Le falta todavía una evolución Le falta una, no, sí, sí Una evolución Y vale, tiene ataque especial y defensa Vale, no es tan mal Tengo que reformar el equipo Lo que no sé aún Aún Cómo hacerlo Pero quiero reformar el equipo Vale, a ver Eh, bueno, vamos Voy a ir al tutor de movimientos Vale, vamos a ir al tutor de movimientos Vamos a ver Vale, a ver Adelante, joven Saludos Soy el tutor de movimientos Y en un local de este pueblo Puedes llamarme Funk A ver, gente Que has venido en busca de mi sabiduría Acerca de movimientos Pokémon Hay muchas personas como yo Dispuestas a compartir dicha sabiduría Sin embargo Todos lo hacen por un precio material Partes de colores Escavas corazón A mí eso no me interesa Yo solo enseño a aquellos entrenadores Que considero que están preparados Si quieres tener lo que hay que tener Para recibir mi sabiduría A dos pasos al frente Y enfréntate a mí Para que evalúe tu habilidad como entrenador Si me vistes Te enseñaré todos los movimientos que quieras De los que tengo a mi alcance Vale Vamos para allá Hostia, ¿a quién llevo de primero? Vamos a hacer todo Vamos a hacer el acuerdo del tutor de movimientos Comencemos Pues no sé a quién llevo de primero A ver Vale, este tiene 4 Ah, un tiro Y a Murgle Vale, perfecto Porque metemos ataque a la Vamos Vamos De un golpe Bien Vale, bien, 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 bien Vale, Murgle Sube un nivel Perfecto Kidmonchan Puño trueno Puño hielo Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vamos a meter Ataque a la Vale, lo bueno es que soy más rápido Vamos Bien ¿Qué ataque me va a hacer? Puño fuego Vamos De los puños el que menos daño me hace Perfecto Ataque a la Vale Kidmonchan Fuera Genial Vamos 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 Kidmonlee Vale, venga, puedo con él Puedo con un Kidmonlee Ataque a la Vamos Vamos Golpe crítico de Murcrate Perfecto 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 Murcrate Y ese golpe crítico Subimos a nivel 28 Aire afilado Esto no me ha pedido ya dos o tres veces aprender el aire afilado este Creo que sí Vale, no quiero No quiero Vale Hitbunton Vale, no cambio Venga Vale, nos he intimidado Metemos ataque a la Vamos Vamos Golpe crítico Dos golpes críticos seguidos Murcrate Estás que te sales Murcrate Estás que se sale Vale Espléndido Enhorabuena Ha superado la prueba A partir de ahora tendrás acceso a todos mis conocimientos sobre movimientos Pokémon Si tienes alguno a quien quieras enseñarle movimientos nuevos no pudes en venir a verme También te informo de que tengo tres hermanos que se dedican a lo mismo que yo Sin embargo, ellos son verdaderos ermitaños y no les gustan los lugares con gente Si les encuentras escondidos por Metropía y los vences, aceptarán compartir mi sabiduría contigo Vale, a ver Eh, sí ¿Qué movimientos quieres que enseñe? A ver, ¿qué movimientos hay? Puño fuego Puño hielo Puño trueno Estos dos me interesan muchísimo Paladradora Interesante Ciclón Bote Lanza bugre también Cabeza hierro también Otros Bomba germen Batada baja Super diente Capa mágica Muy interesantes A ver, vale Vamos a hacer una cosa Voy a reformar el equipo Y voy a enseñar movimientos nuevos y demás a mis Pokémon Porque son muy interesantes los movimientos que tiene Así que voy a dejar el episodio por aquí Eh, voy a reformar el equipo Lo que no sé es quién, qué cambios voy a hacer Pero vamos a hacer algunos cambios aquí, eh Vamos a hacer algunos cambios Vale Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Espero que me acompañéis a verlo porque va a ser muy interesante Daos cuenta que ya nos hemos enfrentado a Eruption Man y Morgana Morgana dos veces Las dos veces hemos tenido que perder Eruption Man una vez también he tenido que perder Bueno, le gané Pero luego me sacó a Moltres Y me dio una pampara Claro que Moltres estaba a nivel 75 Bueno, espero que os haya gustado la episodio de hoy Ya sabéis, dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete a mi canal Si lo habéis hecho para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! Gracias por ver el video.